¿Qué pasa amigos? Una vez más en este canal que es del Rancho Altarro y una vez más estamos aquí festejando el Día de Muertos amigos y en esta ocasión traigo la modelo especial porque es una situación especial así que traigo la modelo especial amigos y estamos aquí en el altar de muertos que pues todos celebramos estas festividades estas bonitas tradiciones que tiene el pueblo mexicano la seguimos enalteciendo, seguimos pues invitando a nuestros queridos ancestros nuestros difuntos a venir año con año amigos y en esta ocasión vamos a probar esta modelo especial así que vamos a servir amigos la modelo especial de cervecería modelo aquí en México, país México y ahí está, actividad de carbonatación baja un cuerpo entre medio y ligero una corona de espuma bastante pronunciada aunque se va disipando poco a poco un color amarillo, amarillento, entre dorado también y se ve bastante bien la modelo especial una también de mis cervezas favoritas a nivel macro, a nivel industrial y recuerden que próximamente vamos a estar viendo cervezas artesanales en este canal así como vamos a empezar con la segunda temporada de el taller de elaboración de vino y cerveza próximamente eso así que síganse suscribiendo y denle a la campanita así que vamos a probar el olfato en olfato a ver qué tal huele bastante bien bastante a malta creo que aquí sobrepasa la malta un poquito más un poco también de lúpulo un poquito de lúpulo se alcanza a distinguir y huele bastante, bastante bien no tiene ningún off flavor o un mal olor pues ya en boca lo bueno que no no está oxigenada digo oxidada no está oxidada la cerveza está bastante bien equilibrada vamos a evitar eso y está bastante, bastante bien como les comento es un sabor es un halague amigos no esperemos tanto pero pues es una cerveza clara de cervecería modelo hecha en México como ya se los dije 4.5 en volumen de alcohol y 473 mililitros para disfrutar y creo que su precio en tienda es de 17 pesos así que pues está bastante bien para pasar el rato para pasar nuestras festividades y también para la ofrenda porque no se ve bastante, bastante coqueto y una de las cervezas macro de las mejores que hay en México y en el mundo así es modelo amigos no es comercial porque no me paga pero sí se disfruta bastante tienen varias varias cervezas muy buenas y esta es una de ellas y pues ya saben próximamente vamos a seguir con más cervezas artesanales y de todo el mundo y a esta yo le pongo un 8 de calificación un 8 de calificación así que suscríbanse denle like déjenme su comentario que que otra cerveza van a querer próximamente déjenme su comentario de que quieren ver en este canal así que bye amigos un 8 de calificación